hola cuidadores de plantas cómo están bienvenidos a este espacio de jardinería yo soy Efraín Mendoza bienvenidos amigos miren recuerden que hace algunas semanas que puse a bueno rescate esta hoja elegante que ya se estaba pudriendo la raíz y se estaba pudriendo parte del tallo se estaba dañando pues bueno miren ya después de que han pasado algunas semanas miren ya está saliendo una hoja verde el tronco está bastante firme lo puedo tocar así fuerte y está firme no se siente aguado entonces va a empezar a desarrollar una vez que empieza a desarrollar más raíces pues esto va a empezar a crecer y va a tener hojas grandecitas pues ya una vez que desarrolle un poco más la voy a poner en un envase o un recipiente más grande porque pues bueno esta hoja elegante desarrolla bueno si tiene está en el suelo pues llega a desarrollar unas hojas bastante enormes no puede ser como más de un metro metro y medio de este que tiene de diámetro digamos este la hoja bastante grande una sola hoja es una planta muy bonita y pues bueno miren para que vean cómo va mi planta ya la única hoja que la había dejado miren si se secó pero aquí esto me servía para protección y pues bueno miren ahí está saliendo ya la hoja nueva vamos a quitarla pero no la voy a cortar ahorita aún así la voy a seguir dejando para que me siga protegiendo ahorita un poco el tallo en lo que mi hojita va desarrollando va creciendo y empieza este a tomar luz y a desarrollar mejor pues bueno amigos este es el avance miren cómo va la planta de hoja elegante que se rescató hace algunas semanas y pues bueno no está enferma luego que tenga ninguna plaguita por aquí ya nada más es cuestión de estarla observando y si llegara a tener este alguna plaga o una enfermedad pues inmediatamente a tratarla para que siga desarrollando de forma muy bonita pues ahí está miren la hoja elegante ahí este va despertando se está desenrollando ahí está el avance pues bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado el vídeo si les gustó denle me gusta compártanlo con sus amigos suscríbanse al canal es importante también dudas preguntas o comentarios aquí abajito la caja de información si tienen problema con su planta recuerden tomar una fotografía y enviármela a darle vida a tu vida en facebook y pues con gusto les contesto puedo tardar un poco como ya les he dicho pero les voy a contestar pues bueno esto ha sido todo cuídense mucho hasta la próxima y y y y